El día de mañana estamos arrancando con un curso de los derivados de la leche. En esta oportunidad es un curso que estamos haciendo de yogures. Se va a hacer tres clases de yogures, yogures bebibles, yogures aflanados y yogures frutados. Este curso se lo va a realizar en la comunidad de Pajoso, en el domicilio de la señora Giovanna Celaya. Este curso va a arrancar a las 9 de la mañana. Este curso es por dos días. La capacitadora va a ser la señora Daisy Aguilera. Este curso, al finalizar, se va a entregar este certificado también a todos los participantes. Tenemos un cupo limitado, que son de unas 40 personas, por el tema de bioseguridad. No podemos aglomerar más gente en el lugar. El tema de materiales, todo lo pone el gobierno municipal. Estos cursos son netamente gratuitos. Es una forma de incentivar a los productores y otra forma de desactivar su economía. Se está llevando este curso importante de elaboración de yogures, que son cursos prácticos, cursos de dos días, de los cuales las personas que tengan interés, se han cursado por esta vez las invitaciones en el área rural. Pero luego se va a replicar también aquí en el área urbana. Ya se está coordinando con el director de promoción económica y turismo para que estos cursos se puedan replicar aquí también. Luego de este curso de yogures se va a hacer otro curso de derivados, un segundo curso de derivados de la leche, que son de quesos, quesos untables, quesos estirados, quesillos, quesos para pizza, dulces de leche, mantequilla. Entonces una serie de derivados de la leche que se va a dictar aquí dentro de la Secretaría. Entonces están completamente invitados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!